Unos 150 policías abordaban numerosos carros blindados y partieron con diferentes rumbos a buscar pandilleros. Es parte de un cerco militar impuesto por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en el departamento central de Cabañas. Participan 7.000 militares y 1.000 policías que Bukele desplegó luego de que el domingo unos presuntos pandilleros lesionaron a dos policías en esta zona. La comunidad de Santa Marta se muestra preocupada debido a que esta zona afrontó la crudeza de la guerra civil y sus habitantes huyeron a Honduras, donde permanecieron siete años. Muchas madres están preocupadas porque han visto que bastantes soldados están alrededor de nuestra comunidad y tienen temor por sus hijos, que puedan quitarles la libertad. que tienen ahorita de andar ahí en la comunidad. Los policías establecieron en carreteras de Cabañas retenes para detener vehículos y pedir identificación a sus ocupantes, mientras otros, con listas de nombres en mano, buscaban pandilleros en sus casas. Yo digo que están muy buenas estas apreciaciones de la policía y los soldados que han mandado. José Escobar, quien reside desde hace 33 años en Washington y que está de visita desde hace una semana en El Salvador, cuenta que las pandillas le mataron a dos sobrinos en los últimos años. Después de haber vivido tanta violencia en el país, nos agrada que ahora en estos momentos se respire tranquilidad. Cabañas tiene 150.000 habitantes y es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, de apenas 1.100 kilómetros cuadrados. Es una región agrícola, con cultivos de café y caña de azúcar, además de pequeñas explotaciones ganaderas. La guerra contra las pandillas de Bukele ha puesto en prisión a casi 72.000 supuestos pandilleros, bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Organismos de derechos humanos critican los métodos y alegan que muchos detenidos son inocentes. La guerra contra las pandillas de Bukele ha puesto en la ciudad de Bukele ha puesto en la ciudad de Bukele ha puesto en la ciudad de Bukele.